Usagi, vas a llegar tarde a la escuela ¡Mamá! ¡Eres muy mala conmigo! ¿Por qué no me levantaste? ¡Ay, qué dolor! Saludos chicos y chicas, hoy es amigo el faraón Como siempre, les comparto mi opinión e impresión después de que un anime se estrenaba en televisión abierta El día de hoy no podía ser la excepción Como sabemos, Sailor Moon Crystal es un Reborn de la serie original creada en los años 90's Siendo realizada bajo el nombre de Sailor Moon Crystal Fue adaptada más fiel al manga de la autora Naoko Takeuchi en su versión original Los seiyus que participaron originalmente brindando voz a los personajes principales Fueron reemplazados a excepción de la voz de Serena Tsukino o Usagi Tsukino que es el nombre original Tuvieron que pasar 4 años antes de que Sailor Moon Crystal pisara América Latina A diferencia de otras franquicias como Dragon Ball Super y Los Caballeros del Zodíaco Alma de Oro TV Azteca, empresa que se encargó de la exhibición de la serie clásica en los años 90's Cuya retransmisión en el canal fue apenas en agosto del año pasado Estuvo en negociación constante con Toy Animation desde finales del año anterior Obteniendo la explosividad de la serie con su doblaje ¿Eh? ¡Repite mis palabras! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¿Lunar? ¡POR EL PODER DEL PRISMA LUNAR! ¡TRANSFORMACIÓN! Al español latinoamericano Cristina Hernández quien en su momento fue la voz de Sailor Chibi Moon Se encargaría de la dirección del doblaje Además de que regresaría la mayoría de las voces de las Sailor originales A excepción de Araceli de León, voz original de Sailor Jupiter Quien falleció hace algunos años atrás Los villanos tienen nuevas voces Como por ejemplo La Reina Berry Originalmente doblada por Belinda Martínez Siendo reemplazada por Magda Guinness Cuya actriz la conocemos por haber doblado a la abuela de Shampoo Colón en la serie de Rano y Medi Jedi quien fue doblado originalmente por el actor René García Y Neflight doblado por Mario Castañeda Dichos actores no aceptaron el presupuesto que les ofrecieron Para el doblaje de la serie Por lo cual decidieron optar por no participar Otros de los villanos que también fueron reemplazados en su voz Sería Sio Sight Quien en la serie clásica fue una mujer Mientras que en la obra original se trata de un hombre Por lo cual también fue reemplazada Dicha voz Malakai cuyo nombre original es Kuntzai También fue reemplazado Debido a que el actor original se mudó a los Estados Unidos Gerardo Reyero quien fue la voz de Darien Cuyo nombre original es Mamoru originalmente fue doblado por Genaro Vásquez Cuyo segundo actor de doblaje fue Gerardo Reyero Actualmente él se encarga de brindarle la voz a dicho personaje Debido a que Genaro Vásquez se encuentra viviendo actualmente en Estados Unidos Otros cambios notables de la serie Es la conservación de los nombres originales del manga Sin realizar ninguna adaptación de los nombres que conocimos en la versión animada de los años 90 La razón fue por decisión directa de la mangaka Naoko Takeuchi A pesar de que Toy Animation en su momento Había autorizado el cambio de nombres Al menos en Usagi Quien sería Serena nuevamente Y Mamoru Quien sería nuevamente Darien Tanto Toy como los actores mantuvieron esto en secreto Para evitar algún tipo de revuelo u ofensa Como ocurrió con la nueva serie de los supercampeones Capitán Tsubasa Quien tuvo también un cambio total en los nombres que conocíamos El opening también fue un tema de debate debido a que no fue doblado Debido a ciertos problemas correspondientes a las críticas constantes de los fanáticos de Dragon Ball Quienes al por mayor Estuvieron criticando el opening número 2 Que hace poco tiempo se estrenó Además de que algunos Otros fanáticos piensan que la razón de la nulidad del doblaje Sería debido a que los derechos de autor De las cantantes originales del opening Decidieron no vender sus derechos Para que fuera adaptado a otro idioma Otro cambio significativo Fue que el cambio de Sailor Scout A Sailor Guardians Este motivo de adaptación Sería principalmente por modificaciones En la traducción original Como les mencioné también La voz original de Sailor Jupiter también sufrió un cambio Debido a que la actriz original Araceli de León Falleció hace algunos años Y su hija Mariana Ortiz No fue aceptada para el reemplazo A pesar de que hubo una intervención constante De Pat Acevedo y Rocia Aguirre Mariana originalmente dobló a Sailor Jupiter Para los talbox de Sailor Jupiter Correspondiente a la empresa Towers Entertainment El doblaje contó con una buena traducción Las actrices a pesar de los años Que han transcurrido Desde su primera interpretación En la serie clásica Conservan una tonalidad de voz similar A la que originalmente tenían en los años 90 Aunque los nombres de todos los personajes Se conservan como tal En su versión original del manga Es lo único que los fans de Año Se encuentran criticando La transmisión en Canal 7 Tuvo un total En su inicio de estreno De 6 capítulos Aunque es muy probable Que en Cinemex Se exhiba la misma cantidad O tal vez un poco menor La duración de exhibición en Cinemex Será solamente de dos fines de semana Empezando este fin de semana 27 y 28 de octubre Y finalizando el día 3 y 4 de noviembre Lamentablemente no se tuvieron Artículos publicitarios Por falta de patrocinio De terceros La transmisión de TV Azteca Es en fines de semana Debido a que tienen como objetivo Ganar rating Para mejorar lo que sería su canal En contra de Canal 3 De Grupo Imagen Televisión Quien de momento tiene licencias Como Robotec Remi Mazinger Z Y Candy Can Sé que el horario actualmente Es bastante molesto Para muchos de los fanáticos Que esperaban que el estreno De Sailor Moon Crystal Fuera entre semana Además de que En fines de semana Ocasiona que la mayoría De los fanáticos Que estaban acostumbrados A la exhibición entre semana No puedan disfrutar De la franquicia Esperemos que próximamente Azteca 7 realice un cambio De horario Y también De días de transmisión Originalmente El vicepresidente de TV Azteca Se encontró muy abierto Para recibir las constantes Solicitudes de los fans Y opiniones sobre la transmisión En sus canales